Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Project Zonboy. Como hice la semana pasada, en este video vamos a darle un pequeño repaso al Mondoid de este pasado lunes 28 de noviembre, el cual no ha tenido mucha información jugosa que destacar. Empezare el análisis del Mondoid por el final, para dejar por ultimo lo que me ha parecido mas interesante. Este es el primer Mondoid en el que ya nos dan un pequeño atisbo de una de las novedades de la futura Buil36. El pasado viernes 25 de noviembre en el foro oficial, uno de los desarrolladores puso un mensaje pidiendo a la comunidad que compartiésemos nuestras configuraciones favoritas o más usadas en el juego. Es decir, profesión, rasgos, etc. Para incluir en la futura Buil36 una especie de personajes predefinidos basados en estas configuraciones de la comunidad. De esta manera podremos elegir un personaje ya configurado, con su profesión, rasgos, punto de spawn propio, objetos en el inventario e incluso dicen una historia detrás. También nos cuentan que van a mejorar el sistema de mover muebles. Ya sabéis que en Project Sonboy solamente podemos llevarnos muebles que ocupen una baldosa, sillas, mesas de noche, neveras, cocinas, etc. Pues están evolucionando esta característica de llevarnos muebles para que podamos llevarnos también los que ocupan dos baldosas, como camas, armarios grandes, mesas, todo lo que ocupe dos baldosas, vamos. De manera que tendremos que, con las herramientas y habilidades específicas, podremos desmontar estos grandes muebles en varias y pesadas partes, para luego montarlas en nuestra base. Además, por primera vez nos han dado una imagen completa de toda la nueva zona que han incluido en el juego. Básicamente nos dicen que están añadiendo más contenido entre Rosewood y más Reach, tales como granjas, carreteras, casas abandonadas, para que el trayecto entre ambas poblaciones no se note tan vacío. Tema estrella para muchos, las animaciones. Dice que ya han terminado de recodificar el sistema de recarga de las armas que nos contaban la semana pasada, y ahora están trabajando en mejorar la sincronización de animaciones en el multijugador, para que todos los jugadores vean las animaciones correctamente y no hayan fallos. También están haciendo pequeñas mejoras en el sistema, para prepararlo para la llegada de mods de armas que seguramente sean muy abundantes cuando salgan las animaciones. Y finalmente, lo que creo que es más interesante de este mundo hoy. Comentan que esta Build 35 está ya prácticamente lista para ser lanzada como pública, que posiblemente a mediados de esta semana haya otra actualización con más arreglos, pero que antes de lanzarla públicamente, quieren hacer un gran test final de algunas características del multijugador. Es por ello que, este jueves día 1 de diciembre, a partir de las 5 de la tarde, GMT, horario de Londres básicamente, es decir, horario español de Madrid serían las 6 de la tarde, van a abrir un servidor a todo el mundo que quiera entrar para probar masivamente el sistema VOIP, facciones y demás características online. El evento durará mientras haya gente jugando y habrán actividades conjuntas como limpiar la prisión de Rosewood ayudándonos con el sistema VOIP, una competición último hombre en pie, supongo que es rollo Juegos del Hambre, y además repartirán que hay del juego como premios y habrán algunos desarrolladores y gente de la comunidad jugando. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque ese mismo día, recordad, jueves 1 de diciembre, haré directo especial de Project on Boy y estaré online jugando en dicho servidor. Es 100% seguro que no voy a estar desde el inicio, pero desde que llegue a casa me meteré, espero que no haya fallos de conexión y lanzaré el directo. Como es obvio, os invito a todos a uniros a este gran evento, ya que así podemos conseguir dos cosas. Primero, pasar un buen rato jugando juntos, cosa que muchas veces me habéis pedido, y segundo, ayudar a The Indiestone en el desarrollo y prueba de errores de Project on Boy. No se saben más detalles de dicho evento, pero os dejaré en la descripción del vídeo el enlace al mensaje en el foro y así podréis estar al tanto en cuanto actualicen con nueva información. Así que este es el Mondoy de esta semana. Me ha quedado un poquito más largo que la semana pasada, no había mucha chicha, pero bueno, lo he intentado hacer más completo y de mejor manera. Así que ya sabéis, como siempre, si os ha gustado, me lo podéis dejar en los comentarios y ahora sí, vamos con el gameplay. Bueno, pues aquí estamos ya. Vamos a continuar por donde lo habíamos dejado, que si no recuerdo mal, habíamos dicho que vamos a mirar estos almacenes de aquí. Bueno, incluso estos también quería mirarlos antes de volver a casa, porque la historia es que tenemos que volver a casita. Así que vamos a destruir por aquí, por aquí mismo, por ejemplo. A ver, quieto todo el mundo porque se oye aquí un movimiento sexy. Vamos a mirar rápido. Falda, tubo metálico y chepa metálica pequeña. Uh, regadera. Esto sí me lo llevo. A ver si me lo puedo llevar. Es una de las cosas que me interesa. Y chepa metálica y todo esto no quiero. Bueno, no vamos a ir porque se oye por aquí movimiento. O por lo menos voy a intentar salir o ver qué se cuece. No mola, no mola nada ahí. Vamos a ver por aquí qué es lo que vemos. Tampoco. Bueno, pues vamos a ir por aquí entonces. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Vale, por aquí parece que está la cosa un poquito más calmada. Bien, perfecto. Vale, Vamos a ir por aquí arriba Ya digo, tengo que volver a casa Tengo que volver para casa Porque estamos bastante cargados Entonces Vamos a ver, vamos a intentar matar a estos Aprovechando que tenemos aquí Son muchos Vamos a ver que vengan poco a poco Aprovechando que tenemos el cuchillo de casa Y vamos a ver estos que son los rápidos Hay que tener mucho cuidado Porque Podemos fallar Los swings Vale Perfecto 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 Quite usted, usted primero Perfecto, quite usted Y ahora para ti Perfecto Todos los pantalones ahí Se ha quedado eso muy feo Y ahí, toma tú también, vale, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos lápiz Algo interesting No, ¿verdad? No Y por aquí No Tampoco Esto tiene una tarjeta de crédito Tú que tienes Una bolsa de lona vacía Este ya lo ha mirado, ¿no? Sí, tiene pinta Bueno, vamos a terminar con esto Tome usted Y tome usted Y tome usted Vale A ver Alguien más por acá Tres más Al menos Quita Uh, cuidado Quita Quita tú Perfecto Que ya estamos cansados ¿Por qué? Por el exceso de peso Nos cansamos enseguida Bien Pues ya está Mochila de excursión Grande Nada Un fallito ahí Muy guapo Vale Pues ya está Vamos a quitar esta Para que no se me quede ahí Marcada Vale Pues me voy a ir para casa Me voy a ir para casa Porque la cosa No está para tontería Así que vamos a comernos Una ensaladita de patata Y esto Ya sabéis que os dije Que lo iba a poner A cámara rápida Así que vamos a hacernos Primero esto Nos lo comemos Tengo espacio aquí 24 Esto pesa 6 Y por aquí tenemos Vale Aquí Vamos a poner la almaden aquí Vamos a poner el soplete aquí Vamos a poner la máscara aquí Le vamos a dar deprisa Y ya está Y 14 Me podría quitar algo más Vamos a dejarlo así Vale Pues nos vamos a ir para casa Porque Porque no está la cosa Para tontería Así que Supongo que iré Supongo que iré Pues no sé Supongo que iré Por donde pueda ir Creo que voy a ir Pues por donde menos Son viveas Claro Para poder ir haciendo El movimiento Linfoniano Linfoniano Linfositiano O bueno Ya sabéis Lo que hace el linfocito De darle aquí Ir a Cámara rápida Y a caminar Y eso lógicamente Unido a que os voy a poner esto Ahora en cámara rápida Pues entiendo Que vamos a llegar Bastante rápido Así que nada 9 y 10 de la mañana Yo me voy a poner aquí Manos a la obra Y ahora Nos vemos en casa Música Gracias por ver el video. Bueno, pues aquí estamos ya. No sé cómo de rápido habrá sido para vosotros. Bueno, sí, lo sé porque ya lo habré visto cuando he editado el video. Pero para mí han sido unos 4 minutillos y pico, unos 5 minutillos aproximadamente. Así que nada, bueno, ya estamos aquí. A ver, espero que no me hayan seguido zombies, que alguno me seguía. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ir poniendo, fijaos ahora lo de carbón, carbón vegetal. A ver si ahora me funciona. Vamos a probarlo. Aquí está. ¿Veis? Añadir carbón vegetal. Bueno, pues ya tenemos el carbón vegetal. Lo vamos a meter incluso dentro de la barbacoa, propiamente dicho, pero lo vamos a dejar aquí para saber que ya lo podemos usar. Y a ver, pues, ¿qué tenemos por aquí interesante? Tenemos una pala, los bidones de gasolina, que lo vamos a poner aquí ahora. Y a ver qué más cosillas hemos conseguido. Aquí vamos a poner, a ver, barras de metal. Tenemos una. ¿Qué más teníamos así? Varillas para soldar. Teníamos un par de ellas. Los sopletes por aquí. Y creo que nada más, ¿no? De metal, nada más. Esto, pero esto nada. Vale, vamos a poner, a ver, los bidones de gasolina estaban llenos, correcto. Y este, como estaba lleno también. Pues vamos a dejarlo aquí. Y esto me lo voy a llevar. Estas dos... La máscara de soldar y el soplete me lo voy a llevar. ¿Y por aquí qué vamos a poner? Pues vamos a poner... Anda, mira, que tengo otro bidón aquí. Espera un momento. Vamos a dejarlo por aquí. Perfecto. La regadera... ¿Dónde estaba dejando yo la regadera? Aquí, ¿no? Sí, vale. Vamos a llenar la regadera. Ya que estoy... La voy a llenar con este mismo. Perfecto. Llenar. Regadera vacía. Ahí está. Y la vamos a poner en su sitio. Que es este, de momento. Vale, ya tengo tres. Ya sabéis que con una regadera podemos regar completo dos cultivos. Así que ahora tenemos tres y ya podemos regar seis del golpe. Que aquí tenemos... A ver cómo estaba. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Por cierto, vamos a quitar esta hierba. Y a ver cómo está esto. Vale, lo único que me sale en amarillo es la última vez que se regó. Lo demás va todo perfecto. Bien, pues nada. No hay problema. Vamos a quitar esta hierba. Aunque no hay problema con el tema de las hierbas porque crezcan ahí. No os preocupéis, pero yo las quito porque... Pues porque soy así. A ver, esto. La almádena me la voy a llevar de nuevo. Y vamos a poner por aquí esto. Que es el pegamento, el hilo, la cuerda, el cordel, los clavos intensivos, las cajas de clavos. Todo para acá. Perfecto. Los mecheros creo que los estiramos aquí. Exacto. Los analgésicos dentro. Y... Vamos a ver. Voy a mirar ahora las patatitas a ver cómo van. Analgésicos aquí. ¡Upa! Aquí. Por aquí mismo. Perfecto. Vale. Pues ya está. Me tenía que leer el libro también de soldadura, ¿cierto? Uh, no pases por encima, hombre. No seas tan así de esa manera. Vale. Aquí va esto. 104 horas en fase 2. Esto era 35-65. Es decir, todavía está dentro de los niveles aceptables de agua. Quita esto ya. Vale. Pues perfecto. Entonces hay que dejarlo por aquí. Creo que era 35-65, si no recuerdo mal. Ok. Pues quitamos esta hierbita y ahora toca, pues, leerse el libro. Hay que leerse el librito de metalistería. Nivel 3-4, ¿verdad? Sí, 3-4. Vale. Este es algún otro libro que haya que leerse. Uh, no. Vale. Pues lo vamos a leer por aquí fuera. Vamos a comer más tarde. Vamos a darle aquí rápidamente a leer. Y, bueno, pues, la idea es la misma que os dije. Básicamente ir quitando un poquito, aunque he estado mirando. He estado mirando y parece ser que el tema de la soldadura, la metalistería, está un poquito, un poquito chofe. Pues, realmente no se pueden hacer grandes cosas. Y ahora mismo bastante, se tira mucho material. Vale, 5. Se tira mucho material si quieres hacerte una base con metal. Entonces, yo simplemente lo hacía por curiosidad. Pero ya digo, está en el foro precisamente lo estuve leyendo el otro día. Hay gente que se está quejando de este tema porque realmente no es que se haya avanzado mucho con este tema de la soldadura. Al menos hasta que se meta, eh, esto está bien. Al menos hasta que meta en el tema de la forja. Porque de momento, la verdad que es un poquito, un poquito chofe el tema. A ver. Abrir. Porque, ya digo, llega un momento en el que el tema de los metales es bastante finito. Es decir, no hay más, no hay más metal de dónde sacarlo. Sí, es cierto que hay muchas cosas de metal y por ahí repartidas. Pero llega un momento en que si te quieres hacer, por ejemplo, un perímetro como el que yo yo todo de metal. Pues posiblemente tengas algún problema de recursos. Ya sea de metal, de planchas de metal. O de cualquier otro objeto. Ya sea un soldador o una máscara. Bueno, la máscara de soldar no, pero los soldadores que también, bueno, hay bastante. Las varillas, etcétera. Pero sobre todo por los recursos. Los recursos se refieren, lo que leí yo en el foro, a esto. A los recursos de cosas de metal. Que son muy complicados de encontrar, como podéis ver. Porque hace falta bastante nivel de soldadura para que vayan soltando chapas metálicas, barras de metal, etcétera. Y para, por ejemplo, una pared necesitábamos muchísimo. De hecho, no sé ahora mismo cuánto era. Vamos a mirar. Bueno, aquí no lo podría mirar exactamente ahora. Porque solamente podría mirar, pues, cosas como, por ejemplo, los contenedores y tal. Fijaos. Chapas metálicas es una. Chatarra sería una. Eso nada. Pero, por ejemplo, aquí ya me piden dos chapas metálicas pequeñas. Dos chapas metálicas de las normales. Es decir, las grandes. Los armarios, pues, fijaos. Ocho tubos metálicos. Cuatro chapas metálicas pequeñas. Bisagras. Nivel 9 de soldadura. Y ahora mismo el tema de la metalistería, como digo, está bastante abandonado. Al menos hasta que metan el tema de la forja. Y podamos hacernos, pues, nuestros propios metales. Podamos fundir metales. Y podamos hacernos ahí, pues, no sé, cualquier cosilla. Podamos sacar chapas metálicas de la forja. En fin. Vamos a hacer esto. Ramitas y cerilla. Venga. Perfecto. Perfecto. Esto lo ponemos aquí. Y esto lo miramos. A ver. Rápido. Un poquito más rápido. Ahí. Cocinado. Perfecto. Apagamos la hoguera. Y nos pimplamos este cuenco de judía fresco y cocinado. El aerosol va perfecto. Así que, a dormir. A dormir toca. Ahí está. Bueno, pues, la idea, pues, yo creo que va a ser la misma. Por lo menos, intentar ir desmontando algo más. A ver si consigo otra barra de metal. Otra barra metálica de esas pequeñitas. Porque es lo único que os voy a enseñar. Porque veáis que, como molan. A ver. Cuidado. Lo que os dije ya. Una barricada de barras metálicas. Que, mira, ya están creciendo las zanahorias. Una barricada en las ventanas de barras de metal. Vale. Entonces, lo que necesito son estas. Dos. Una más. Una barra de metal más. Es lo que necesitamos. Y con eso, ya podríamos ponerlo. Podría poner una de estas. Una chapa metálica. Para que veáis cómo es. De hecho, bueno. La voy a poner. Para que la veáis cómo es. Chapa metálica. Soplete y máscara de soldar. Vale. Os voy a poner una. La voy a poner, por ejemplo, aquí. Para que la veáis. Cómo es el sistema. Bien. Venís aquí. Le dais. Y os aparecerá barricada chapa metálica. Si tenemos los ingredientes aquí. La chapa metálica. El soplete y la máscara de soldar. Si tuviera tablones, clavos y martillos. Me pondría también barricada. Tablones. Ya eso lo visteis en otro vídeo. De hecho, os lo voy a enseñar rápidamente. A ver si tengo algún tablón por aquí. Que creo que no. Supongo que no. De hecho, no veo por ningún lado. Vale. Vamos a hacer rápidamente. Vamos a talar rápidamente uno. Para que lo veáis. Sí. Vamos a llevarnos el hacha. Perfecto. Equipar en ambas manos. Y vamos a talar algún arbolito. Para que veáis lo que os digo. Vamos a talar este. Muy bien. Vamos a cogerlo todo. Sí señor. ¿Por qué no? Le damos aquí. Abrir puerta. Se pueden poner chapas metálicas en las puertas también. Pues no sé qué uso tendrá eso. Pero bueno. Y vamos a poner esto por acá. Aquí. Perfecto. Aserramos todo. Así además subimos un poquito de carpintería. Que también nos viene bien. Vamos a dejar todo aquí en el lado de esta caja. Todo menos uno. Aquí. No cabe. ¿Me vas a decir? Bueno. Pues pon los que tú puedas. Más o menos. Vale. Pues me deja cuatro. Y esto. Vale. Perfecto. 65 kilos justo. Jolín. Que perfecto. Vale. Pues estos tablones. Lo que voy a hacer es a poner tres. Pues en el suelo mismo. Ya los cogeré en otro momento. Y a ver si ahora me deja poner. Vale. Me faltarían los clavos. Para que me salga la opción. Esperad un momento. De poder poner. Uy mira. Vamos a hacer una cosa también. Poner clavos en una caja. Perfecto. Y perfecto. Vale. Ya está. Y ahora fijaos que ahora me saldrán dos opciones de barricada. Que son. La de tablones. Y la de chapa metálica. Si tuviera las barras de metal. Me saldría la tercera también. Que es. Hacerla de barras de metal. Que es la que os quiero enseñar próximamente. Pero. Primero vamos a enseñaros esta. La de la chapa metálica. Le damos aquí. El mismo se equipa el soldador. Y la chapa metálica. Ahí está el hombre. Y ahí tenemos. Una chapa metálica puesta. No sé cuánto ha gastado de esto realmente. De soldador. Pero ahí tenemos nuestra chapa metálica. Que la podemos volver a quitar. Incluso también si queremos. Y bueno. Pues la podemos. Supongo que la podremos poner como los tablones. Por dentro o por fuera si queremos. Yo la voy a quitar. Porque realmente. Tenerla aquí es una tontería. Y esto no sé lo que me habrá gastado. Vale. Pues ya está. Ya habéis visto esto. Que era lo que os quería enseñar. Y lo siguiente. Pues será. Conseguir. Como digo. Una. Una barra de metal más. Porque para las barricadas de barras de metal. Que son las que. Personalmente a mí me gustan más. Porque son como rejas. Lo que necesitaremos será. Pues eso. Otra barrita de metal más. A ver dónde la podemos conseguir. Esto. Y dónde está esto. Vamos a ponerlo por aquí. Aquí vamos el cuchillo. Y los clavos los ponemos aquí. Yo supongo que ahora. Supongo. Espero. Y deseo. Que me aparezcan más. Como tenemos ya este nivel. Conseguido de soldadura. Me aparezcan ya más cositas. Al desmontar. Pero no lo sé. No lo sé la verdad. Vamos a prepararnos otra ensaladita. De patata. Aquí no. Ensalada. Esto ponlo por aquí. Y añadimos. Otro poquito más. De esto. Nos lo comemos. Y ahora sí. Nos vamos. Vale. Bien. Si no recuerdo mal. No pusimos trampas allí. Así que. Nos podemos ir olvidando de eso. Y bueno. Voy a probar por aquí. No voy a. Voy a intentar no ir tan lejos. Voy a probar por estas casas que haya por aquí. Que me queden cerca. A ver si. En alguna. Puedo desmontar algo. Y podemos sacar algo. Algo en claro. Porque la verdad. Es que no sé. Supongo que me quedarán cosas por aquí. Por desmontar. Eso está claro. Pero no me quiero ir tan lejos. ¿Por qué? Porque lo siguiente que quiero hacer. En esta serie. Es. Ir a Muldrau. A buscar. A ver si hay suerte. Y encontramos. Hello. Alguien. Sí. Aquí tenemos cosas para desmontar. Y buscar algo. Algo no. Perdón. Y buscar. Pues. Lo que ya dije. El tema de. A ver. Vamos a llenar primero el aerosol. La receta de herborista. Me encantaría encontrarla. Desmontar. Porque con eso. Pues. Podemos. Tener. Vallas. Ey. Ey. Tubo metálico. No. No es el tubo metálico lo que yo quiero. A ver si tú me lo das aquí. ¿Has soltado algo? No. ¿Verdad? No. Vale. Vamos a seguir desmontando. A ver si hay suerte. ¿Qué tenemos por aquí? Esto al suelo. Desmonta esto. Eh. Aquí que ha soltado. Otro tubo metálico. Nada. No quiero tubos metálicos. Yo lo que quiero son. Eh. ¿Cómo era? Eh. ¿Tubo metálico? No. Era. ¿Cómo se llamaba lo que yo quería ahora? Se me ha ido de la cabeza. Madre mía. Eh. ¿Tubos metálicos? No. Era. Se me ha ido de la cabeza. Maldita sea. Bueno. No sé. No me acuerdo ahora. Pero vamos. Es como un tubo metálico al fin y al cabo. Venga. Desmonta esto. Vamos a ver. ¿Aquí has tirado algo? ¿El qué? No. Otro tubo metálico. Madre mía. Qué pesado con los tubos metálicos. Aquí. ¿Qué sueltas tú? Aquí no has soltado nada. ¿En serio? Vale. Pues si no ha soltado nada. No ha soltado nada. ¿Esto se puede desmontar? No. ¿Verdad? Bueno. Pues nada. No sé si esta casa de aquí arriba. He pasado por ella. Supongo que sí. Vamos a echar un vistacillo. O sea. He pasado por ella. Sí. Pero me refiero. Si la hemos desmontado aquí. Todo el sistema. Que parece ser que sí. Sí. Madre mía. Esta la dejamos bastante. Bastante bien. Vale. Pues venga. Vamos a seguir por aquí. Y a ver si hay suerte. Y encontramos ya. Ese tubito. ¿Cómo se llamaba? ¿Tubo? ¿Tubería? No recuerdo. O sea. Por la forma. Barra. Barra de metal. Madre mía. Ahora sí. Barra de metal es lo que estoy buscando yo. No tubo metálico. A ver. Ustedes. ¿Algo para mí? No. Pues nada. Seguimos. Ahí tenemos aquella garrafa. Bidón de gasolina vacío. Eso nada. Ostras. Ah, bueno. No. Yo tenía generador en casa. Estaba pensando. Yo me he llevado un generador ya para casa. Sí. Ahí tenemos alguno. A ver. Limpiezas. Tito. Llega a su barrio. Lo dejamos todo como una patena. Quite usted. Para acá. A ver. ¿Quién se queda de pie? Vale. Fuera de aquí todo el mundo. A ver. No tenía que haber tirado a esa todavía. Eh, 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 eh. A ver. A ver, a ver. Me he hecho la picha un lío ahora, eh. A ver. Vamos a meternos por aquí un poquito. Vale. Perfecto. Ahí estamos. Ok. Ahora sí. Ya pueden ir viniendo otra vez. Sosegadamente, por favor. Uh, cuidado, 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 cuidado. No te vengas arriba. Ahí está. Ahora sí. Bien. Pues vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Algo interesante para mí, amigos. Unos pendientes. Muy interesante. Nada. Nada. Y nada. Y nada. La verdad. Aquí están bastante, bastante agarredetes los zombies, eh. No, no sueltan nada. Bueno. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Estas sillas se pueden desmontar? No. Pero tenemos una papelera. Que esto sí se puede desmontar. Vamos a ver. A ver qué sacamos de aquí. Claro. De aquí no sacamos nada en claro. Esto se podía desmontar tampoco. Oye, por cierto, estos armarios molan mucho para llevármelos, eh. Estas puertas sí se pueden desmontar. Así que vamos a sacarlas ya de aquí. Supongo que me darán chapas y tal. Estas barras de metal no me van a dar. Metal inservible. Y aquí es donde está la clave. En los baños. La verdad que no sé exactamente de dónde salen las barras de metal. No sé si son de algún tipo en concreto de mueble o de mobiliario. Pero de aquí básicamente lo que salen son los tubos metálicos estos. No recuerdo las barras de metal. Creo que salen de... Me mola mucho esto, eh. Me lo voy a llevar. Las barras de metal salen de martillo y martillo de piedra. 22,5 de probabilidades de que se rompa. Vamos a ver. Perfecto. Me lo llevo. A la secundaria. Voy a ir un momento rápido a casa para dejarlo allí. Aquí. ¿Cuánto pesa esto? Joder, 25 kilos. Nada. Me lo tengo que llevar puesto. Normal, por su parte. Supongo que sale de las estanterías. De las famosas estanterías metálicas. Que están en todos los... En todos los almacenes. Supongo que de ahí me habrán salido. La verdad que no recuerdo. Tengo una memoria de pez y ahora mismo no recuerdo exactamente si ha sido de ahí donde me han salido las dos barras metálicas. Yo creo que sí. No recuerdo muy bien si me ha salido de algún baño. Pero bueno. En cualquier caso, si fuera así, me tocaría ir de nuevo al este del todo. Es decir, al otro lado del mapa. A buscar estanterías metálicas por allí. Supongo que hay en algún sitio... ¡Lol! Vaya lagazo que he dado ahí. Supongo que habrá en algún sitio por aquí cerca más estanterías de esas. Pero que yo recuerdo ahora mismo... Pues en esa zona, más o menos. A ver. Vamos a poner una estantería. ¿Por qué me traigo una estantería? Pues porque quiero poner... Las cosas un poquito más ordenadas. ¿No? Que tengo aquí esto hecho un asco. Vamos a quitar esto. Y a ver. Aquí tenemos 50 kilos. Aquí tenemos esto. No. Yo quiero quitarle el tema de la comida. Vale. Coger todo. A ver si lo puedo coger todo. O si me va a empezar con tonterías y no me va a coger todo. Sí. Yo creo que sí porque son 40 y algo kilos. Vale. Perfecto. Tenía que haberlo tirado en otro lado. En fin. A ver. El cuchillo de casa. Favorito. El cuenco. Favorito. ¿Qué más? La máscara de soldar. Favorito. ¿Qué más? ¿Qué más tengo aquí que poner en favorito de momento? Esto. Favorito. Vale. Guay del Paraguay. Entonces. Si ahora hago desde aquí hasta aquí y tiramos todo para afuera. Me va a dejar lo importante aquí. Perfecto. Es lo que yo quería. Cogemos esto también. Bien. Ok. Y lo tiramos por aquí. Bien. Esto. Vamos a hacer esto. Yo sé que esto diréis. Tío. ¿Pero por qué te pones a hacer esto ahora? Pues porque de vez en cuando está bien ordenar las cosas. Digo yo. Y bueno. Así lo hacemos. Porque además. Aunque no lo veáis. Lógicamente. Estoy ahora mismo pensando. En qué hacer. Sin hacerlo de las barras de metal. O directamente olvidarme de ello. A ver. La pared está ahí. La ventana. Mejor dicho. Esta es la ventana. Aquí tenemos esto. Esto por cierto tiene 65. Pero esto también. Porque tengo el rasgo ese de ordenado. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar. La nevera de aquí. Porque realmente la nevera. ¿Qué queréis que os diga? La nevera no me pinta nada aquí ya. Así que vamos a quitarla. ¿Se puede ponerla en algún sitio en alto? ¿Verdad que no? No. Rotar no. Perdón. Colocar. No. No me deja ponerla en un sitio en alto. De hecho la nevera. Creo que la voy a usar. Yo sé que no tiene nada que ver. Pero la voy a usar para meter los medicamentos. Así que vamos a dejarla aquí. Y después la colocaré. Vale. Pues a ver. Todo esto que está aquí también. Vamos a cogerlo. Dale a coger todo hombre. No seas tímido. Y la vamos a poner. Vamos a poner el armario por aquí. Y lo que haremos será. Poner ahí la comida. Porque tengo todo hecho un verdadero asco. Y creo. Creo. Que lo que voy a hacer es. Pues olvidarme del tema del barrote ese famoso. Porque si no me voy a pegar toda la vida. El metal locker no. Vale. Pígalo todo. Ahora sí. Y creo que me voy a olvidar. Porque al fin y al cabo ya habéis visto cómo funciona el tema. Es decir. Si lo consigo. De casualidad. Pues sí. Lo pondré. Me acordaré de traérmelo. Si lo consigo. Y entonces lo pondré. Pero creo que lo que voy a hacer es. Pues eso. Directamente ya el próximo episodio. Nos vamos a ir a Muldrau. Y ya está. Bueno. Todavía no. Todavía no. Porque tengo que esperar. Eso sí. Verdad. A que me salgan los cultivos. Los cultivos. Que eso sí que quiero tener. Voy a ponerlo por lo menos ya. Antes de irme. A ver. 81 kilos. Madre mía. Qué barbaridad. Vamos a pillar aquí todo lo que pueda. Ahí estamos. Y vamos a ponerlo por aquí. Aquí está. Vamos a. Transferir todo. Que si no. Después pasa lo que pasa. Poner en contenedor. Ahora sí. Venga. Ponemos todo en contenedor. Perfecto. Perfecto. ¿Cuánto me queda aquí de peso ahora? Vale. Un poquito más. Perdonad. Como digo. De. Que esté haciendo este coñazo ahora aquí. Pero bueno. Entenderéis que. Que ya tocaba también ordenar un poquito. Vamos a poner todo esto por aquí. Hasta que llegue. A 65 kilos. Vale. Todavía queda un poquito más. Coger todo. Venga. Esto sí. Cógelo todo. Lo ponemos. Y ahora sí. Ya. Lo que me queda. Lógicamente. Voy a tener que tirarlo al suelo. No me va a quedar más remedio. Vale. Que pase todo lo que pueda. Ya está. Hasta aquí. Y ahora. Esto sí. Al suelo. No queda más remedio. Ahí está. He tirado hasta. Vale. Cuchillo de mantequilla sí. Porque eso era. El cuchillo de mantequilla. Es porque lo tenía yo. Por si tenía que cortar algo. Vale. Pues mira. Aquí también puedo meter cosas. Que esto no lo había visto. Vamos a meter ahí. Cositas. Que tengo ahí eso. Medio vacío. 24 kilos. Vale. Perfecto. Más cositas para adentro. Y me faltaría esto. Deprisa todo. Sí. Yo sé que te estás aburriendo. Tenemos aquí el de aburrido. Pero. Es lo que toca. Y. Aquí. Vale. Perfecto. Y aquí en el suelo. ¿Cabe algo más? Sí. Por supuesto. Pues. Para el suelo que va. Eh. Ay. No me digas que las zanahorias estas no entran. Vaya hombre. Bueno. Por cierto. A ver. Que tengo que quitar una cosa de aquí. Tengo que quitar. Eh. A ver. ¿Dónde están? Que los he visto. Los tarros. Y la. He visto los tarros por algún lado. Aquí está el tarro vacío. Eh. Tapa. 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 No hay. Que yo sepa. No veo. Por lo menos yo. Tengo un tarro vacío. Pero no tengo. Eh. Las tapas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde puse los tarros yo? Eh. A ver. Tarro. 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 Con la T. Con la T. Con la T. Que esto se ordena alfabéticamente. Con la T no hay nada. Y lo otro era conservas. 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 Tampoco. Y aquí en el suelo tenemos. Vale. Las conservas están aquí. Y las cajas de tarro las tenemos aquí. Vale. Y no tenemos este tarro vacío porque está vacío y no tengo tapa. Ah bueno. Claro. Porque la tapa no hay tapa. Porque no se puede usar la tapa. Cierto. Vale. Pues ponemos esto aquí. Y. Eh. Pues esto lo vamos a poner. Pues aquí en medio mismo. Total. Esto de momento lo vamos a dejar aquí. Perfecto. Y ya está. Y vamos a terminar. Colocando esto. Nuestro frigorífico ahí. Todo. Todo pro. Eh. Para los medicamentos. Vale. Perfecto. A ver. Todo esto. Para acá. Ok. Y todo esto. Para acá. Y. Vamos a ver si da. Perfecto. Sí. Vale. Pues ya está. Tenemos los medicamentos aquí. Y. Lo que voy a hacer yo ahora es. Ah. Quitar esto de favorito. Porque ya no me interesa tenerlo aquí en favorito. Salvo lo que suelo usar. Que es el. El reloj. Bueno. Lo que suelo usar. Lo que no quiero perder. Que es el reloj. Y el aerosol. Lo demás me da absolutamente igual. Esto lo ponemos aquí. ¿Qué tenemos por encima? Patatitas. Y tales y cuales. Vale. Vamos a comer algo. Algo de aquí. Algo que tenga. Que por cierto. No he mirado el peso. Uf. Ya tenemos otra vez el rasgo de bajo peso. Mal asunto. Hay que comer cosas para engordar. Cosas para engordar. Como por ejemplo. La crema de cacahuete. Aunque la crema de cacahuete. Me servía para las trampas. Pero me da igual. Me voy a comer una. Vamos a dormir. Y vamos a dejar el video aquí. Ahí está. Perfecto. Y vamos a dejar el video aquí. Y ya digo. No sé exactamente. Que es lo que voy a hacer. Creo que. Voy a esperar simplemente. Que crezcan estos cultivos. Que tenemos por aquí. Vamos a salir fuera. Porque si no. Se me va a aburrir el muchacho. Voy a esperar. Que crezcan estos cultivos. Que ya sabías que eran unos 10, 12, 13 días. Más o menos aproximadamente. Vale. Ya estamos entrando casi. En el máximo. Que son 65 de agua. Veamos por la fase 3 de 7. Y estos pues. Más o menos. Lo que me duraba más. Eran las. Lo que tarda más son las patatas. Pero las patatas las dejaré aquí. Antes de irme. Las regaré. Y ya está. Pero quiero recoger. Tanto las zanahorias. Como las coles. Que las coles. Bueno. Pues las volveremos a regar. Si no llueven. En el próximo episodio. Seguramente. Y sobre el compostador. Por cierto. Que hay mucho. Lío con este tema. El compostador. Básicamente lo que pasa. Es que tarda muchísimo. Tarda muchísimo. Pero muchísimo. Así que no os preocupéis. Si veis que. No salen las cosas. Es simplemente. Porque tarda mogollón. Tarda muchísimo. Muchísimo. Pues bueno. Aquí estamos. 1.400 zombies. Redondos. Muertos. Dos meses. Once días. Casi 12 ya. Y así va nuestro personaje. Así que lo vamos a dejar por aquí. Como digo. El tema de la barra de metal. Que tenemos por aquí. Creo que lo voy a dejar. Si me sale. Algún día que desmonte algo de casualidad. Lo mostraré. Y si no. Nada. Ya habéis visto como son las chepas metálicas. En las barricadas. Lo de los tablones. Y faltaría ese. Que bueno. Tampoco me preocupa mucho. Además. Si veo que no encuentro la barra de metal. Simplemente haré un pequeño clip. En una partida. Aparte. Y os lo pondré aquí. Os pondré aquí. Para que veáis como son los diferentes tipos de barricadas. Seguramente haga eso. Y ya está. Así que el tema de la soldadura. Que muchos me habéis preguntado por el tema de la soldadura. Posiblemente lo dejemos ya. Totalmente olvidado. Creo que es lo mejor. Porque hasta que no metan el tema de la forja. Es una habilidad que. Es totalmente innecesaria. No le vamos a dar mucho uso. Así que. Seguramente haga eso. Para un próximo vídeo. Os haré. Pues eso. Un pequeño clip. Os pondré un clip por aquí. Para que veáis los diferentes tipos de. De barricadas que hay. Y a lo mejor. Pues intentaré. Pues no sé. Ya veré el tema también de las paredes. Para que veáis como son. Pero eso ya veré. Si me apetece. Porque tampoco. Creo que tengan mucho más chicha. Ya está todo aquí explicado. Aquí lo tenéis. Os cogéis las recetas. Si las encontráis. Las aprendéis. Y podréis hacer cualquier cosa. Así que nada. Recordad. Próximo jueves. 1 de diciembre. Ese gran test. Multitudinario. Que quiere hacer de Indiestone. Del tema. Del sistema Boy Pay. De las demás cosas que tienen. Del multijugador. Y como dije. Pues quizás. Seguramente. Haga un directo. Jugando online. Por si. Queréis entrar también. En ese servidor. Cuando tenga la información. Pues la diré. Y si no. En el mismo directo. De momento. A día de hoy. No han dicho nada. No han dicho de. Cuál es el servidor. Ni cómo va a ser. Ni si tendrá contraseña. Ni límite de jugadores. Nada. Pero cuando digan algo. Pues simplemente. Os lo diré. Así que nada. El jueves. Como digo. Directo de Projects on Boy. Especial. Para probar el multijugador. Ese test que quieren hacer ellos. Así que los que queráis. Os podéis unir. Y si nos encontramos dentro. Pues ya sabéis. Ahí tenéis la posibilidad. Que siempre me habéis dicho. De jugar conmigo. Yo sé que no es lo más ortodoxo. Y lo más común. O lo que os gustaría. Pero bueno. Puede ser una manera. De encontrarnos todos. Y así. Ayudamos. A The Indie Stone. Y a Projects on Boy. A que las cosas. Pues vayan. Un poquito más rápido. En el desarrollo. Así que nada. Como siempre. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por los comentarios. Por los likes. Y por toda la gente. Que se ha suscrito estos días. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.